¡Gracias! 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 Esteião confinó! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquíическогоeros van a ayudar para regresar ministry para la cámara abierta ayudando allá a buena cámara para secundar un lazo, torrendo la zona paquera, hasta casi la punta de la zona, y bueno, cámara, pidiendo la distancia correcta para embaranear la zona paquera, y ahora sin manejar, arrear, como se hace, en las bailas de operas, que el manejo de ganado, hoy, pusiéndose con la jugada, correcto el estudio, Caporales, Caporales, el sitio, Caporales, el sitio, Caporales, el sitio, Caporales, el sitio, Póngale, soga de nylon, cuidado, a veces, en la tardanza, está el peligro, para, coro, coro, que reúne a regresar, ahora se cruce, ahora se izquierda, ahí tenemos, bonito, el plan, que prende este poro, directamente del rancho, el recalto, de los hermanos árboles, a ver, sube, 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 El pueblo de la Universidad se va a empezar y los animales están preparados para subirlo. ¡Ahí va! ¡Le vuelten todo! ¡Gánale, gánale! ¡Gánale ya! ¡Gánale ya! ¡Gánale ya! ¡No debes que se lo lleven! ¡Gánale! ¡Ahí está! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Suficiente! ¡No te vas a tirar, Pedro! ¡Ahí lo tenemos! ¡Abaja nueve templadas! ¡Se llama el Guasón! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Se pierde, muchachos! ¡Vamos a ir con el caballo! ¡Apulido, que se da a la cita! ¡Se da a la cita! ¡No van tirando en nada! ¡Vieron el Guasón! 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 ¡Le meten patos en su parque! ¡Vieron el Guasón! ¡Vieron el Guasón! ¡Se habla! ¡Vieron el Guasón! ¡Sí, parece! ¡Vieron el Guasón! Se da la cita, ¡Gánale, gánale! ¡Pl�untos son las cartas! Vamos a ver que no se compone por allá los jueces para quien hace mi casa. Vamos a venir allá los muchachos que vengan a la zona ya están mal. Vamos a venir allá los muchachos que vengan a la zona ya están mal. Vamos a venir allá los muchachos que vengan a la zona ya están mal. Vamos a venir allá los muchachos que vengan a la zona ya están mal. Vamos a venir allá los muchachos que vengan a la zona ya están mal. Viento, 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 viento. Viene, chavos, viene, chavos. Preciosa, vengan a la zona ya están mal. está de vuelta y no se hace esperar, señores, señores el punto y las ganas son para el limorio blanco y baja a Yucatán, limos de vacancia hay que ser más bien presentado el punto de desespero este es el último triplar 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 y aquí te produce por ejemplar el último triplar el último triplar el último triplar ¡Muy bien, señores! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Se ha enterado el resto Manuel Escamilla! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Buenas tardes, don Ezequiel! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Cuoy con mi margen profil ¡Cuoy con mi margen o sin다! ¡Cuoy con mi margen o sin pares! ¡Sørgi con mi margen! ¡OOOOoo! ¡Gracias! 76orde Vente, juega Llebre 6, 6 4 5 5 6 6 70 7 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve ahí! Debe ser extraño pero... Y ahora va a aparecer realmente el príncipe... ¡Ay! 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 Alcaldina Gregisönch, laamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y se los traigan... Abranos a abranos... ¡Ay! ¡Bruce la c58! ¡Arribة! ¡Se ha cal instrumentso! ¡En el caenza de la mamá! ¡Ya! ¡Es! ¡Era! Nos pueden encontrar... Cruse la c581... ¡ IX! Ahí ya se cam shredded, por acá... Pavat, papá, pala, mamá, mamá, mamá. Pantilito Pampa, papá, papá, papá. Pantilito Pampa, papá, papá, espirme. Puntos guillemabianos para Manel Zcamilla, el chungú total. Pantilito Pampa, papá. Pantilito Pampa, papá, 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 papá. ¡Legas guardias! Lleva en la cámara ¡Lan izorno hace elras なく ¡Así! ¡Ajuntos Gavísen! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, meternos perversos! Tiene para ir a hacer la salida de aquí. ¡Nazo libre,azo libre! ¡Nazo libre,azo libre! ¡Nazo libre,azo libre,azo libre! ¡Nazo libre,azo libre! ¡Aguántelo! ¡No lo traigo por acá! ¡Mételo ya! ¡Aguántelo ya! ¡No lo traigo por acá, fuera! ¡Lo pierde! ¡Lo pierde! ¡Aguántelo, no puedo ir ahí, no voy! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, Saúl! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Más que la misma, el morriamo es de Fomplano, sigue de Cormacía la mano en Inocencia. Ahí está el sugerido, se va, se va con la potencia, nuestros invitados tras la recta. ¡Venga! ¡Adiós! Bye! ¡Bien! ¡Bien! ¡Habó la mano! Voce los váyanos y corrige. Venga, en una provincia, No podemos chocar, no podemos chocar en un momento, no podemos chocar en un momento. En el otro lado, el que se no tiene, no hay que soltar la zona, lo vuelan con el nuevo de la Venezuela, y 90 horas y por acá vamos, vimos que el líder de un rellango de patria aparece, es el que lo tiene, pero estamos esperando la decisión final del juez, que nos contienen la zona expectiva que hoy hace su casa. Así que al final, el juez, 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 el juez y el juez. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vamos a ver que hay que luchar cual es el choclá ¡Ahí está! ¡Se lo quité! El pintor Quintalazo pintor Marrullero Vamos a ver quién nos va a poner los choclá ¡Rápido! Están luchando ¡Ay! Los chocitos Ahí va a ser bueno el día de hoy aquí en Choclá Nos conocen Esto nos ha dado chance para que nos puedan cazar de choclá ¡Dos! ¡Rontas! ¡Banera de fútbol! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ya le va a salir a sus ciudadanos! ¡Cuando a los chocláines del punto de bloqueo! ¡Ahí está! ¡Cabecea! ¡Aquí está! ¡Lasco! Y cuando se siente con cero ahí que va Al revente el 460 el puntito de la sola bantera Rojo conmigo en todo el chintorazo Ya hay manteedores de los patánicos de San Manuel Esperanza ya la razón de tocar Van pasando como si estuvieran jugando hasta con ustedes los chavos En el rojo de Cayena con el fuerte Vamos a ver, vamos a ver, yo lo estoy esperando, estoy esperando Perdón, porque su arranque es un parón Vamos a ver, 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 a ver Vamos a ver, a ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, 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 vamos a ver Le han señalado tres veces el ciclátero, ha salido el toro camiseando. Además, ahora que tienes el toro de mal sitio, no te olvides que caiga el ciclátero. ¡Ya mero, ya mero, ya mero! ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! 근omite se va querido? ¡Anda! Tu eses de Mongolia tú! ¡Mira de mí! ¡Mira de mí! ¡Mira de mí! Te va a quedar arriba, anda. Si te olviden arriba y dale a cenar. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.